Buenos días, pues llegamos al final de nuestro estudio de Santiago, semana a semana hemos ido avanzando y llegamos hoy a la última porción que vamos a estar considerando que se encuentra en el capítulo 5 de la Carta de Santiago a partir del verso 7 hasta el verso 20. Y tal como hacemos siempre, vamos a leerlo en principio, nos da una visión global del texto a estudiar y luego iremos poco a poco avanzando a través de él. Comenzamos leyendo en el verso 7 del capítulo 5 de Santiago y dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si la sección anterior estaba dirigida a los cristianos ricos, esta sección está dirigida a los cristianos pobres. Una cosa los une, según Santiago. Ambos deben de aprender a depender de Dios para todas las cosas en sus vidas. El problema del rico, como vimos, es confiar más en sus riquezas que en Dios. El problema del pobre es desanimarse y desalentarse, tanto por los problemas de la vida que al final dejan de confiar en Dios. Ambas cosas, la confianza en las riquezas y la desesperación y el desaliento, nos alejan de la sabiduría de lo alto. Así como para los ricos el mejor remedio es arrepentirse y decir, si el Señor quiere, para los pobres el mejor remedio es aprender a engrandecer su ánimo y depender de Dios en oración. Hay dos cosas que previenen el desánimo y el desaliento, la paciencia y la oración. Con estas dos recomendaciones termina Santiago su carta circular. De la paciencia se va a ocupar en la sección que va del verso 7 hasta el 12 y de la oración en la siguiente sección, desde el 13 hasta el final. Esta primera sección comienza con una frase que indica una consecuencia directa de los versos anteriores, dice, por lo tanto. Es decir, ¿qué debe de hacer un cristiano? ¿Cómo debe de comportarse frente a otros que viven sin diferenciarse de aquellos que no lo son? ¿Qué hacer frente a los creyentes que son orgullosos? ¿Cómo comportarse frente a los que viven para las cosas materiales? Muchas veces los cristianos se dejan tentar por el desánimo. Desgraciadamente, de un desánimo pasajero, muchas veces se pasa el desaliento total. Hay cristianos que están desalentados, que han perdido la paciencia. Y la exhortación de Santiago a ellos es, tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia, en griego es macrozumía, se traduce también como grandeza de ánimo. Se refiere a esa constancia, a ese aguante, a esa perseverancia, a la entereza que se necesita para poder soportar la injusticia. La paciencia es una de las virtudes cristianas más sobresalientes. Santiago ya ha pedido a sus oyentes tener paciencia en el capítulo primero. ¿Recordáis cuando hablaba de las pruebas? Pues tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etc. Pero la paciencia de la que hablaba anteriormente, tiene que ver con esa perseverancia activa frente a las adversidades. En cambio, el tipo de paciencia que describe en estos versículos es otro tipo de paciencia. La paciencia que Santiago describe como macrozumía es la capacidad de agrandar el ánimo para poder soportar lo que es humanamente insoportable. Una mejor traducción, quizás, del verso 7 sería, por tanto, hermanos, engrandeced vuestro ánimo hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, va a continuar, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador es el gran ejemplo de paciencia. La expresión que se traduce aguardando con paciencia puede traducirse también más apropiadamente engrandeciendo su ánimo sobre el hasta. El labrador piensa, ¿lloverá a tiempo y suficiente? ¿Vendrá alguna plaga? ¿Habrá buen tiempo durante la cosecha o se me va a arruinar al final por la lluvia excesiva? Así también el cristiano, al enfrentar las injusticias de la vida, puede quedar paralizado por la incertidumbre. Solo aquel que puede confiar en Dios más allá de lo que puede ver es quien engrandece su ánimo y recibe la promesa del Señor. Dice en el verso 8, tened también vosotros paciencia. Exhorta Santiago, así como el labrador debe de tener paciencia, así también el verdadero cristiano. El labrador es ejemplo de lo que Santiago requiere para la verdadera vida cristiana. La vida cristiana verdadera se sostiene en la paciencia, en la grandeza del ánimo de quien, aunque vera injusticia, se plantea ante ella, denunciándola y confrontándola con la verdad. Frente a un mundo que se aleja de Dios por su camino, el cristiano con su grandeza de ánimo sigue firme en el camino del Señor, aunque por ello se quede solo. En una nueva manera de describir la grandeza de ánimo, Santiago exhorta y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Afirmar es hacer estable algo que antes estaba en movimiento. Santiago ya ha dicho que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Agrandar el ánimo es hacerse estable, afirmar el corazón, establecerse firme en una sola verdad. El corazón es visto en el Nuevo Testamento como una expresión del ser interior de una persona, es el centro mismo de su vida entera. Afirmar el corazón es unificar la vida detrás de una sola meta, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, esperando que las demás cosas sean añadidas. La grandeza de ánimo produce en el creyente tres cosas que Santiago va a discutir a continuación. En primer lugar, evita la murmuración. En segundo lugar, nos ponen en el camino de la verdadera felicidad y finalmente desarrollan en nosotros la integridad de espíritu. Comienza diciendo en el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. El primero de los males que evita la paciencia es la murmuración. El que murmura da por sentado que son los demás quienes tienen la culpa de lo que pasa o de lo que no pasa. El que murmura se pone a sí mismo por sobre los demás y juzga a los demás. El cristiano que tiene grandeza de ánimo, de manera opuesta a aquellos otros que viven quejándose unos de otros, puede entender el punto de vista de cada uno, puede aprovechar lo bueno y despreciar lo malo de cada uno. Las quejas de unos contra otros deben de ser evitadas porque el juez está a las puertas. Una figura que muestra a Cristo como parado frente al umbral y a punto de entrar nuevamente en la historia de la humanidad. La referencia a Mateo 7.1, donde Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, es inevitable. La expresión griega está calcada. El juez justo pagará a cada quien conforme a sus obras. Por tanto, nosotros no necesitamos asumir el papel de jueces de otros, porque entre otras cosas nunca podremos juzgar justamente, porque no conocemos la motivación, no podemos ver las circunstancias que rodean a la persona ni sus intenciones ocultas. Lo que se ve como una advertencia para quienes hacen lo malo es una gloriosa esperanza para quienes hagan lo bueno, porque el mismo juez que pagará juicio y retribución al que hace lo malo pagará vida eterna, gloria, honra y paz a quienes hagan lo bueno. En segundo lugar, afirma Santiago, la grandeza de ánimo nos pone en el camino de la felicidad. Dice en el verso 10, hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Los verdaderamente bienaventurados, dice, son los que perseveraron. Ellos nos dieron ejemplo de aflicción y de paciencia. Lo más importante del pasaje es la razón por la que se sufre la aflicción. No es ninguna virtud cristiana sufrir cuando uno ha hecho lo malo, como dice Pedro en su primera carta, pero sufrir por hacer la voluntad de Dios sí que lleva una recompensa divina en los cielos. Santiago trae a colación dos ejemplos. El primer ejemplo de aflicción y de paciencia es el de los profetas. Dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Jesús ya criticó duramente a los fariseos de su tiempo porque persiguieron a los profetas mientras ellos se autojustificaban. Los profetas fueron un ejemplo de aflicción porque tuvieron que predicar un mensaje que no era recibido por el pueblo, no era aceptado, sino al contrario, les colocaba en una situación hostil contra el profeta, culpándolos a ellos. El segundo ejemplo que nos da de perseverancia, Santiago, es el de Job. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. La historia de Job, igual que hoy en nuestros días, era muy conocida entre los judíos. Aunque realmente él no sufrió a manos de aquellos a los que no les gustaba su mensaje, como en el caso de los profetas, él también sufrió injustamente. La única razón de su sufrimiento fue un capricho de Satanás. Job se quejó amargamente contra su destino, luchó por entender lo que le sucedía, pero en ningún momento renunció a Dios ni se quejó contra él. Job sufrió duramente, pero su historia tuvo un final feliz. El apóstol sabía que el propósito final de Dios siempre es la bendición del hombre que resiste. Y concluye con una cita de los Salmos. El Señor es misericordioso y compasivo. Sobre todo, continúa diciendo en el verso 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La grandeza de ánimo, por último, desarrolla en nosotros integridad de espíritu. Frente a los problemas de la vida, mientras los demás se desesperan y comienzan a jurar para hacerse escuchar y hacer valer sus puntos de vista, el cristiano que tiene grandeza de ánimo puede esperar en Dios sin necesidad de recaer en juramentos para que su verdad quede a la vista. El cristiano no necesita jurar. Cuando quiere decir que sí, es sí. Y cuando quiere decir que no, es no. No anda con vueltas, no anda con atajos, no hace requiebros. El cristiano es aquel que vive con transparencia a la vista de los demás. Y los demás pueden ser creyentes o incrédulos. Nuevamente se refiere Santiago a las palabras que Jesús pronunció en el sermón del monte. Pero yo os digo, dice en Mateo 5, 34 y 37, La palabra que se traduce no juréis podría traducirse también no maldigáis. Muchas maldiciones comienzan con un juramento. La palabra en griego es omno. Además de jurar o prometer, podría significar amenazar, invocar un espíritu, imprecar, jurar por alguna cosa o divinidad. Aquel que está desanimado o desalentado es propenso a maldecir, a decir todo tipo de juramentos y amenazas. Y eso tampoco es de un cristiano. Lo mejor es decir solamente sí, sí, no, no. Todo lo demás sobra. La razón de hablar así, según Santiago, es para que no caigáis bajo condenación. El que jura para tapar una mentira pronto cae bajo la condenación de aquellos que descubren su mentira. También Dios está pronto y a las puertas como juez para juzgar sobre toda injusticia y toda hipocresía del que jura falsamente. Nuestro hablar debe de representar nuestro hacer. Tanto el verso 9, que advierte contra la murmuración, como este versículo en contra de los juramentos, lleva la misma enseñanza y el mismo trasfondo. Sólo aquel que no se desalienta ni se desanima por las injusticias, por los problemas de la vida, puede seguir siendo fiel al Señor, quien es nuestro único juez y defensor. La paciencia y la oración nos guardan de estos males. La última advertencia de Santiago, muy apropiadamente, tiene que ver con el valor de la comunidad y el respeto que los cristianos debemos de tener los unos por los otros como hijos de un mismo Padre. Analizando superficialmente el texto, pareciera hablar de la oración, pero cuando miramos un poco más con detenimiento, descubrimos una trama más profunda e importante en el texto, que es el valor y el cuidado de la comunidad cristiana. Dice a partir del verso 13, La oración es un arma muy poderosa, va a decir Santiago, y una ayuda para todas las circunstancias de la vida, las buenas y las malas. Orar es ir más allá de nuestros propios medios humanos y esperar que Dios haga aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Lo más grande de la oración es que Dios contesta la oración. ¿Qué sería la oración más que un ejercicio de espiritualidad si no fuera porque Dios la contesta? Orar es estar en comunicación con el Altísimo. Decía, si no recuerdo mal, Wesley, creo que era él quien decía, la oración mueve las manos que mueven el mundo. En nuestra época, teñida de un exagerado individualismo, la oración ha perdido ese carácter comunitario que tenía en las primeras épocas del cristianismo. Para Jesús, la oración era comunitaria, realizada en la comunidad y dirigida al Padre Nuestro, que es el Padre de todos. No es Padre mío, es nuestro Padre, Padre Nuestro. Y así también lo entiende Santiago. El plural está presente en toda su sección. Está alguno de vosotros afligido, está enfermo alguno de vosotros, confesaos unos a otros, orad unos por otros. Son frases que nos recuerdan la esfera de comunidad de la experiencia cristiana. No solo la oración, la adoración, la administración, la confesión, la exhortación, todas ellas son comunitarias en esencia y deben ser realizadas en comunidad. Un antiguo refrán dice que una pena compartida es media pena y una alegría compartida son dos alegrías. Solo en comunidad se dividen las penas y se multiplican las alegrías. Santiago lo sabía, por eso aconseja que cuando alguno está afligido debe orar y si está alegre, cantar salmos. Las oraciones y los cánticos son productos directos del culto, de la vida en comunidad y sirven para estabilizar la vida emocional del cristiano. Si alguno está afligido, como en el verso 10, quizás es por alguna injusticia de la vida, el consejo de Santiago es que ore, que permanezca orando en lugar de murmurar o jurar y maldecir. Casi al final de su epístola, como cerrando un círculo, Santiago retoma el tema del comienzo, las pruebas, las aflicciones, las adversidades. Y los versos 14 y 16 han sido quizás los más malentendidos de toda la epístola de Santiago. Quizás aclarar el significado original de estos versos resulte difícil, pero al menos vamos a intentarlo. Leemos en el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Así como en el verso anterior se hablaba de los afligidos y los alegres entre vosotros, en este se habla del hecho de que si alguno de vosotros está enfermo, el propósito obvio del texto es afirmar que la oración en comunidad da salud a los enfermos, ya sea curándolos o aliviándolos y trae salvación perdonando los pecados. Tristemente, el texto se conoce más por el uso del aceite de la unción que por el poder de la oración o el valor de la comunidad. Las dificultades en la explicación de este texto son varias. Una, por ejemplo, es que no queda claro en el texto si la condición aludida por Santiago se refiere a una enfermedad o debilidad y si la misma es de carácter físico o espiritual, aun cuando los dos sentidos parecieran estar implícitos. Sin embargo, a la luz de las anteriores advertencias de Santiago en toda su epístola, el sentido espiritual quizás es el que pareciera prevalecer. La comunidad está enferma de acepción de personas, de maldición, de guerras y pleitos, de maledicencias, de orgullo, de soberbia, de jactancia, de injusticia. No es para menos que haya desánimo y desaliento entre los pobres de esta comunidad. Los pobres de la comunidad están débiles y enfermos por las actitudes de los ricos de la comunidad. Y no es solo uno el que está enfermo por aquí o por allá, es toda la comunidad que está enferma. El sentido plural se acrecienta claramente en el verso 16 para que seáis sanados. Las personas que el enfermo debe de llamar cuando se encuentra mal son los ancianos de la iglesia. La función de los ancianos es representar a la iglesia y su oración por el enfermo es sinónimo de la oración de toda la comunidad. Ellos no oran en nombre propio, ellos oran en nombre de la comunidad. Y el aceite de la unción era usado normalmente un aceite de oliva, aunque algunos ritos mediterráneos utilizaban también la grasa derretida de algunos animales. Entre los judíos, no obstante, el aceite de oliva tenía un uso cosmético o medicinal. También se usaba simbólicamente para coronar a un rey, para santificar a un sacerdote o consagrar los objetos sagrados del culto. El Nuevo Testamento registra dos verbos referidos al acto de ungir. El primer verbo es aleifo en griego e indica ungir como untar, frotar o dar un masaje con aceite con fines de cuidado físico o medicinales. El segundo verbo sería río, que significa también ungir, pero se utiliza en el sentido de consagrar, como por ejemplo, a Jesús en su oficio mesiánico, el Espíritu Santo, o el Espíritu le ungió, en ese sentido utiliza este verbo río. En dos pasajes, todos ellos en primera de Juan, se utiliza también el sustantivo grisma en relación con los cristianos como ungidos, es decir, consagrados al oficio sacerdotal. Y en este pasaje Santiago no utiliza el verbo río, ungir, en el sentido de consagrar, sino el verbo aleifo, ungir como untar, frotar o masajear. Y la única presunción posible es que Santiago tiene en mente los mismos fines medicinales que menciona en ciertas porciones de la escritura donde se utiliza este verbo griego, que ya hemos mencionado, diferenciándolo del otro. No hay ninguna indicación en el texto de que aquí se esté practicando algún tipo de ritual que otorgue alguna atribución mística o simbólica al aceite. El aceite de oliva era uno de los remedios más comunes de la antigüedad. Y lo que Santiago parece estar diciendo es que cuando un cristiano está enfermo debe de llamar a los ancianos para que oren por él y además tomar la medicina. Una cosa y otra hechas en el nombre del Señor. El resultado de esta práctica comunitaria de la oración por los enfermos es que la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago deja esta promesa sin condicionamiento, aunque tanto él como sus lectores saben perfectamente que no todos los casos de enfermedad se curarán. Y tenemos diversos ejemplos en el Nuevo Testamento de siervos de Dios como Timoteo que padecía del estómago y al que Pablo recomienda tomar un poco de vino para aliviar las molestias y la oración de fe parece que no lo ha sanado aquí. No obstante, como siempre que se enseña acerca de la eficacia de la oración, la condición, si fuere la voluntad de Dios, debemos entenderla tácitamente. La oración de la comunidad no solo nos sana de nuestras dolencias físicas, sino también y muy particularmente de nuestras dolencias espirituales. Por ello Santiago va a decir y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Más que solo ocular nuestros cuerpos, la oración nos pone en circunstancias de que nuestros pecados sean perdonados. Los judíos creían que las enfermedades y las calamidades provenían del pecado. De hecho, unos discípulos le preguntan a Jesús acerca de un hombre ciego que había nacido siendo ciego. Y entonces la pregunta es, ¿Rabí quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? También los amigos de Job le acusaron de ser pecador y rebelde a Dios y que por eso venían sobre las aflicciones que padecía. Y es cierto que hay enfermedades que son consecuencia directa del pecado. El cáncer del pulmón muchas veces tiene que ver con ser un fumador. La cirrosis tiene que ver con el abuso del alcohol. Y ciertas enfermedades de transmisión sexual tienen que ver con la promiscuidad, la infidelidad, etcétera, etcétera. La oración no solo alivia el síntoma, que es la enfermedad física y social. La oración ataca la causa de la enfermedad, que es el pecado. La comunidad que ora nos pone en contacto con Dios y el contacto con Dios alivia la enfermedad y perdona el pecado. Por eso dice Santiago en forma condicional y si ha cometido pecado, es decir, en el caso de que la enfermedad derive de algún pecado cometido, esos pecados le serán perdonados. La oración es un signo visible de un corazón cambiado, de un espíritu humillado delante de Dios y de una genuina conversión. Santiago dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros. La confesión a Dios se da aquí por sentado. Si no le confesamos nuestros pecados, Dios no nos perdonará. Pero lo que Santiago nos recuerda es que esa confesión a Dios está mediada por la confesión a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. La oración en comunidad ayuda a la comunión de los hermanos de los unos con los otros. La comunidad de Santiago estaba tristemente dividida entre ricos y pobres. Una comunidad como la que él describe, llena de guerras y divisiones, no puede ser bendecida por Dios. Para que Dios sane una comunidad, tiene que haber unidad y aceptación entre los componentes de la comunidad. La comunidad que quiera ser bendecida por Dios, según Santiago, debe de hacer dos cosas. Primero, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y segundo, orad unos por otros. Para Santiago, la oración es más que una experiencia personal e individual. La oración es una experiencia de la comunidad cristiana. Cuando estas dos cosas se dan entre los hermanos, hay una verdadera comunión. Solo una comunidad que se confiesa sus pecados y que ora comunitariamente es sanada en la fe. La expresión para que seáis sanados, en griego es y a Omai acentúa el sentido de la curación del alma de una comunidad enferma espiritualmente. Y concluye Santiago diciendo la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo podemos esperar que nuestras oraciones sean respondidas por Dios, reciban respuestas de Dios? Santiago aclara que esta clase de oraciones deben de proceder de un justo. Es decir, de alguien que está en correcta relación con Dios y con los demás hombres. La oración eficaz del justo puede mucho porque es una oración escuchada por Dios, quien contesta la oración con su poder infinito. Además, la oración descrita por Santiago es una oración ferviente, que obra eficazmente, es decir, una oración que vale algo, que actúa, que está obrando o como se traduce en esta misma expresión en otras partes del Nuevo Testamento, ferviente. Por último, la oración descrita por Santiago es una oración que puede mucho, que tiene mucha fuerza en su acción y hay que tener mucho cuidado en no interpretar este versículo como que la oración es un modo de forzar a Dios a que haga algo. Ya nos ha dicho Santiago que Dios no es tentado y Él no tienta a nadie. Lo mismo ocurre con la oración. Dios no puede ser forzado y Él no fuerza a nadie. Lo más importante en la oración no es que nosotros cambiemos el corazón de Dios, sino que Dios cambie nuestro corazón. No es Dios el que debe de cambiar, somos nosotros. La oración nos pone a nosotros en situación de ser cambiados por Dios. Esa es su fuerza, ese es su gran poder, eso es lo mucho que puede la oración. La oración no es un modo de torcer el brazo de Dios para que haga algo. La contestación a nuestra oración no es necesariamente una respuesta afirmativa. Dios siempre nos contesta. A veces lo hará afirmativamente, otras veces de forma negativa y a veces quizás nos diga aún espera, aún no, pero siempre contesta. La persona que considera que porque no ha recibido lo que pide, Dios no le ha contestado, debería de pensar que quizás Dios sí le ha contestado y le ha dicho que no o le ha dicho de momento no espera. La oración puede mucho porque puede cambiar los corazones, puede convertir las personas, puede hacer cosas que el hombre común no puede hacer, puede afirmarnos en la fe, puede sostenerlos en las pruebas y las aflicciones, puede darnos esperanzas en medio de la adversidad. Todo esto y mucho más, Dios es lo que realiza en nosotros a través de la oración. El ejemplo de esta oración ferviente que obra eficazmente y que puede mucho es Elías. Elías es un gran ejemplo porque como dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Después de Abraham, Moisés y David, Elías es el personaje más nombrado del Antiguo Testamento. Elías es el profeta por excelencia, es un ejemplo de poder, de milagros, de grandes realidades, realizaciones. Pero la razón por la que lo menciona Santiago es justamente la opuesta. Es cierto que Elías hizo grandes milagros, dice Santiago, pero él era un hombre sujeto a pasiones como cada uno de nosotros. Él era vulnerable, era humano y ese es el propósito por el que Santiago lo va a citar. Elías no era un mago, ni era un superhombre, ni alguien que tuviera poderes especiales. el poder de Elías era el poder de Dios porque él no era más que un hombre igual que nosotros. Una razón más muestra la importancia de Elías como ejemplo de oración. Así como una sola persona puede contaminar a toda la comunidad con su pecado, así una misma o una sola persona de oración puede mejorar a la comunidad y levantarla hasta ponerla en comunicación con Dios. Esta es la razón por la que la oración del justo puede mucho. Un solo justo en una comunidad puede levantar la comunidad. Por un puñado de justos Dios hubiera perdonado a Sodoma y a Gomorra. Dice en Ezequiel en cierta ocasión un texto bastante sorprendente en el que Dios dice que él está dispuesto a juzgar a su pueblo y a juzgarlo severamente pero quiere tener de ellos misericordia. Por tanto, porque quiere perdonar, porque quiere amar a su pueblo y tratarlos misericordiosamente, es decir, no dándoles lo que merecen sino dándoles lo que no merecen su gracia, dice que buscó entre el pueblo a alguien que se colocara en la brecha entre el pueblo y Dios para pedirle misericordia. Pero no lo halló, por tanto, dice, derramaré sobre ellos mi ira. No sé si entendéis lo que está diciendo, pero está diciendo que porque Dios quería que el pueblo recibiera no el castigo que merecía sino su misericordia, buscó a un justo que intercediera por el pueblo a solo uno que se colocara en la brecha, que le pidiera que perdonara, que tuviera misericordia y la razón de no encontrar a solo un mediador, a un intercesor, a un justo que orara, fue que no pudo tener misericordia y se vio obligado a derramar su ira, algo que él no quería, sobre su pueblo. Esta es la importancia de un solo justo en una comunidad. La cantidad no es tan importante para Dios como la calidad. La presencia de un solo justo en una comunidad de fe es de suma importancia para Dios. La última sección de Santiago descubre el propósito de la carta, hacer volver a la verdad a los extraviados. Muchos de los creyentes en las comunidades que se habían dispersado estaban engañados. Santiago, por su carta, está intentando hacerles volver a la verdad, al camino de la salvación. Como buen predicador, Santiago les advierte de los peligros del camino. A algunos de ellos los acusa, los redargulle, a otros los conciencia, los advierte, a otros los defiende y los anima. A todos trae al camino de la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Nuevamente, como cerrando un círculo al final de su carta, Santiago acentúa otro de los temas iniciales de su carta, el tema de la dispersión de las doce tribus. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nuevamente aparece la expresión alguno entre vosotros. La cuestión no es el extravío posible de un alma, sino de toda la comunidad que sigue detrás del extraviado. Decimos un refrán o un dicho popular que dice una manzana podrida pudre todo el cesto y las primeras comunidades cristianas tenían una mentalidad comunitaria y Santiago lo sabía. El camino de la verdad no es tanto una referencia a un código moral como una referencia a Jesucristo mismo. Jesús se identificó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Al hablar de desviarse de la verdad, Santiago estaba resiliéndose a apartarse de la fe en Cristo y de la obediencia a Él. Era fácil entonces y más fácil ahora ser engañado y llevar fuera del camino de la verdad que es en Cristo Jesús. Por eso hay que caminar en el camino cristiano con perseverancia y esmero. Y dice si alguno lo hace volver es probable aunque no seguro que si otro le hace volver una persona se convierta de sus caminos de maldad para venir al camino de la verdad. La iglesia es una comunidad de salvación. A través de sus esfuerzos el descarriado es restaurado convertido del error al camino de la verdad. El esfuerzo productivo de la comunidad en lugar de malgastarse en críticas en murmuraciones en juicios se utiliza en la influencia benéfica de salvar a otros. Y el verso 20 es la conclusión salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Así como en el castellano salvará su vida de la muerte no está claro si se refiere a la vida del pecador que es rescatado o a la vida del que rescata al pecador siendo que este pasaje cita directamente a Ezequiel 3 de 18 al 20 cualquiera de las dos posibilidades es factible. El tono general del contexto sin embargo pareciera inclinarse hacia la vida del pecador que es rescatado. El camino del error no es simplemente un camino alterno del que cuando uno quiera pueda retractarse. El camino del error termina en la muerte. Es un camino de muerte. Una ambigüedad similar rodea la segunda conclusión. La expresión cubrirá una multitud de pecados no aclara si se refiere a los pecados pasados del pecador que se ha desviado o los pecados posibles en el futuro. La interpretación católica romana toma este texto como refiriéndose a los pecados del conversor no del convertido que de esta manera se salva a sí mismo. La conclusión lógica pareciera ser sin embargo que Santiago se refiere a los pecados del convertido. Como hemos visto desde el principio en esta interpretación de la carta de Santiago no siempre es necesario salvar la ambigüedad de los dichos especialmente cuando estos son dichos de sabiduría. Es probable que Santiago haya deliberadamente sido ambiguo en sus conclusiones para posibilitar precisamente diversas lecturas. Lo interesante es que todas ellas parecen apropiadas para su argumento y llegamos así a la conclusión. Si os dais cuenta Santiago termina pero no concluye. Así como empezó así termina de una forma abrupta sin conclusión sin saludos sin doxologías sin y sin parafermarias. Santiago ha querido hacer volver a su rebaño disperso al camino de la verdad de Jesucristo. Para ello ha escrito severas advertencias y al final solo restaría decir como acostumbraba decir el Señor su propio medio hermano si alguno tiene oídos para oír que oiga y con ello concluye la epístola. Que el Señor os bendiga grandemente y confiamos y esperamos que el estudio de esta epístola os haya sido de bendición. Gracias por ver el video.